Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto recibirlos de alguna manera. Mi nombre es Mariana Costa y en el nombre de todos los miembros del Foro del Campo Lacaniano de México. Les doy la bienvenida a esta tarde, pues emocionante de alguna manera. Hoy es un, nos reunimos como una serie de eventos y espacios que venimos organizando para escuchar propuestas de trabajo, para abrir espacios de interlocución. Hemos tenido experiencias muy ricas de compartir con colegas aquí en México y en otros países. Hoy va a presentar Omar Espinoza Cisneros, un seminario que lleva por título Vida, Muerte, Pensamiento del Habla y sus Dificultades. Bueno, Omar, les comento, les cuento un poquito de él. Él es docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde el 2011. Es doctor en teoría crítica por 17, Instituto de Estudios Críticos. Es maestro en filosofía e historia de las ideas por la Universidad Autónoma de Zacatecas y licenciado en filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha publicado dos libros. El primero, La ilusión moderna, ensayo sobre la razón y el juego. Y el cómplice, el perseguidor, arte y poética de Julio Cortés. Y está por publicar también su tercer libro que muy pronto saldrá. Se titula Filosofía e inscripción, vida y muerte en tiempos de excepción. Omar nos compartió un argumento, me parece bastante interesante para este seminario, en donde se plasman ya algunas preguntas que hicieron casi inevitable las ganas de participar. Entonces creo que le doy la palabra para que comience él. Tenemos un chat abierto para quien quiera ir haciendo preguntas o comentarios, lo puedan hacer. De igual manera vamos a escuchar primero Omar y ya más adelante abriremos los micrófonos para escucharlos a todos. Bienvenidos y muchas gracias Omar. Gracias a ustedes, Mariana, Liora, todos los que están participando de este arranque del foro. Creo que hay que celebrar muchísimo la oportunidad de establecer interlocuciones, de poder conversar un poco desde diferentes perspectivas. Y bueno, le agradezco muchísimo a Liora la invitación a iniciar aquí un poco esta conversación. Es un seminario, digamos, que tiene mucho que ver con esta publicación que mencionó ahorita Mariana, próxima a publicarse. Las inquietudes que le inspiran se originan, digamos, con este proyecto de escritura. No voy a decir investigación, aunque por supuesto hay algo de ello. Creo que ahí inicia un poco alguna de las preguntas que quisiera compartir con ustedes. Seguramente de darse una interlocución habrá mucho que apuntar y retomar para enriquecer esta inquietud de esta inquietud que de alguna manera he compartido antes con Liora y bueno, ahora con todos ustedes. Voy a leer unos, algunos apartaditos breves. Quiero también tomar algunas consideraciones que no estaban previstas y que de alguna manera rebasan el alcance de lo que inicialmente quería compartir justo a la luz de lo que nos está pasando un poco ahora. Entonces voy a leer un momento. Probablemente cierre la cámara. Es probable que me levante aquí a leer un poquito. Creo que incluso a veces funciona mejor la conexión si todos los datos están puestos en el audio. Entonces, bueno, ahorita que ya comience yo esta exposición voy a pedirle si hubiera alguna falla de audio también para considerar alternar ahí el micrófono. Y bueno. Omar, se te apagó el micrófono, no se oye. Se apagó y solito, ¿eh? O sea, rarísimo. Sí, sí vi que algo apareció, pero no me fijé que era. Comentaba que el título del seminario quizá quedará más claro también después de la lectura, después de algunas preguntas. Y bueno, yo quisiera sí tomar el tiempo para leer esto, que creo que merecerá un poco más de su atención, siendo algo ya trabajado. Y también, sin embargo, de pronto trataré de conversar aquí e improvisar algunos argumentos, este, cediendo el espacio a la participación y al comentario que en cualquier dirección puedan ustedes o quieran ustedes tomar. Entonces, bueno, voy a abrir un documento, este, y arranco con esto. Comenzaría con un apartadito titulado Lenguaje, Mundo y Pensamiento y preguntaría ¿Qué tipo de vivientes somos? Es innegable que hay una dimensión biológica que opera en nosotros, pero esa naturaleza depende del ambiente propio de animales que hablan, actúan e interactúan. Esa naturaleza no es estable, está en juego, potenciada, rebasada, atravesada de modo que en ella se superpone otra naturaleza, más bien artificiosa, cultural, propia de un animal que no es ya del todo animal, aunque tampoco será del todo ajeno a aquello que nombra esa expresión. Aristóteles se refería a eso que llamamos ser humano como un zoón, logón, ejón, animal que posee el lenguaje. Este, perdón, acabo de comentar aquí un error. A diferencia de los demás animales que tienen únicamente voz, el ser humano, desde su perspectiva, es también capaz de articular discursos, podríamos traducir aquí. La vida nutritiva que comparten todos los seres vivos no es suficiente para comprender las formas de vida que desde el lenguaje humano hacen posible una vida contemplativa o una vida en comunidad. Por ello, en la ética nicomaquea, Aristóteles se refiere a este modo singular de la vida humana como bios teoreticos o bios políticos y no como zoé. Giorgio Agamben ha revisado desde hace ya algunas décadas estas distinciones aristotélicas para cuestionar el origen de la política y de la caracterización de la vida humana que desde entonces hemos heredado del pensamiento occidental. Al parecer, el concepto de vida es un concepto que no ha sido considerado con suficiente detenimiento a veces en la tradición del pensamiento occidental. Si bien es verdad que los latinos han traducido Sohon Logon como animal racionale y que de ahí nosotros hayamos heredado la idea de que el ser humano es un animal racional, cuestionar ese supuesto ha derivado en importantes reflexiones, al menos en el último siglo, incluso si consideramos que el rasgo distintivo del ser humano es ser un animal poseedor del lenguaje y no ya ser simplemente un animal racional, como se ha traducido erradamente desde hace muchos siglos, falta detenerse a considerar lo que la palabra griega zoé nombra. Somos un animal que se dice cognoscente, aunque recordando un poco a Nietzsche y a muchos otros, nuestra propia vida sea lo primero que nos resulte desconocido. Aquí habría un siguiente apartadito de este mismo texto. En un curso titulado Los conceptos fundamentales de la metafísica, Heidegger ha dicho que la diferencia de la piedra, el animal y el ser humano es que mientras la primera es falta de mundo, el segundo es pobre de mundo y el último configurador de mundo, Weltbilden, dice en expresión alemana. Una lectura demasiado fácil podría hacernos suponer que la característica configuradora sería un grado distintivo que daría una más alta dignidad al ser humano. Pero no es una definición lo que nos está aquí ofreciendo Heidegger. No describe el estado actual de las cosas, sino que por el contrario nombra sus potencias respectivas. El ser humano puede ser configurador de mundo, pero esa potencia no garantiza que de hecho llegue a serlo ni provisional ni definitivamente. Quizá la mayoría de las veces lo sea solamente en tanto que padece las configuraciones de los otros que son parte de su mundo. Este incluye ciertas configuraciones y deja fuera muchas otras. El ser humano es en este sentido también pobre de mundo. Incluso es posible imaginar, teorizar y pensar en casos en los que el aislamiento haga posible que un ser humano esté falto de mundo. Esto, por supuesto, habría que problematizarlo. Incluso ya Delior ha recibido por ahí un comentario. Definitivamente, cuando hablamos aquí falto de mundo, estaríamos considerando de este mundo, digamos, del status quo, ¿no? Al que la normalidad ajena a muchos sería, digamos, lo que se representaría, ¿no? Si un ser humano no adquiriera el lenguaje que hiciera posible la comprensión e interpretación de sus propias percepciones, sería estrictamente alguien sin mundo. El caso de los niños salvajes que no han tenido suficiente contacto e interacción con otros en el mundo ejemplifica la imposibilidad de devenir lingüísticos espontáneamente. Asimismo, el mundo no surge de un individuo aislado. El mundo es un producto complejo de las formas de vida humanas y ello incluye el lenguaje y las formas de interacción. El mundo no es un producto de la vida biológica misma, sino, en todo caso, de la vida cultural. Bueno, aquí me surge también preguntarme sobre este tema ahora, por ejemplo, con las redes, ¿no? ¿Hasta dónde el contacto y la interacción lingüística podría considerarse de siquiera de alguna forma equivalente a la que tiene lugar cuando los cuerpos están presentes, a lo que tiene lugar cuando los cuerpos están medianamente presentes? Y además luego apagamos nuestra cámara, perdón. Quería encenderla en estas digresiones, creo que se me va a estar olvidando a ratos. Pero qué dificultades hay en esta interacción lingüística es mucho más amplio, ¿no? Que este ejemplo quizás está demasiado burdo y trillado de los niños salvajes, ¿no? ¿Hasta dónde las interacciones que tenemos ahora a través de estas circunstancias estimulan lo suficientemente la sensibilidad de quienes sean que estén involucrados en este tipo de plataformas, además con muchas finalidades distintas, ¿no? Voy a volver al texto. Pero no siempre configuramos el mundo del que somos parte. La mayoría de las veces somos producto de una reproducción en la que ya de por sí nuestra propia existencia y nuestra propia vida nos resulta en lo más lejano y desconocido. Lo propio de la vida es recibir influencia de lo diferente, a lo paté, pero también influir en el ambiente, replicarse y reproducirse. A lo poía, ¿no? Sería la palabra esta griega. Es algo que le es propio a la vida, ¿no? A lo paté, padecer las influencias, pero a lo poía, poder también influir en el ambiente. Esa influencia que recibimos de lo diferente rápidamente se cierra muchas veces sobre sí y la influencia queda restringida, controlada. Hay grupos, formas de expresión, de las que no estamos dispuestos sensiblemente a recibir influencia. Pareciera que tan pronto detectamos ciertas características, algo en nosotros cierra esta frontera, levanta su muro y resiste, ¿no? Un poco a ser contaminado. Nuestra subjetividad se configura, pero una vez que ello ha ocurrido, nos aferramos a esa configuración como si de un programa infalible se tratara. No es frecuente que deseemos, decidamos, afirmemos una pregunta, un desacuerdo. Muchas veces no encontramos deseable abrir la posibilidad de que acontezca una reconfiguración intencional que cambie nuestro mundo. Es decir, podemos, no está dispuestos a recibir influencia de algo que nos es diferente, pero no externamos ese desacuerdo, ¿no? Y sin embargo, la frontera está claramente puesta. Como si estuviéramos, no, recibimos influencias de ciertos factores del ambiente, pero difícilmente modificamos, adrede, el ambiente del que somos parte. Como si estuviéramos solamente vivos a medias. Somos blancos de influencia por parte de sectores restringidos. Con menor frecuencia lo somos de lo que nos es verdaderamente diferente. Por lo mismo, se nos dificulta ser fuentes de influencia de cambio de innovación. Esto es una idea ir retomando a Serge Moscovici. En la conferencia titulada Serenidad, Gelassenheit diría Heidegger que aun cuando desde hace siglos nos hemos representado a nosotros mismos como animales pensantes, no lo somos en realidad como nos gusta suponer. Incluso podríamos decir que el hecho de que nos representamos a nosotros como seres pensantes sin disposición a dudarlo es clara muestra de que muy frecuentemente somos pobres de pensamiento cuando no incluso faltos de él. Es posible que ante todo seamos un ser viviente que no puede nombrar ni pensar lo que vive, lo que le pasa la mayoría del tiempo. ¿Será posible pensar el pasmo de nuestra falta y de nuestra pobreza? ¿Será posible decir algo desde ahí? Pienso en esta consideración de que el lenguaje sería lo propio de este animal que somos. Incluso ya es una concesión bastante amplia dejar de traducirlo como animal racional y apegarse un poco a una versión más cuidadosa que considere la cualidad parlante, discursiva, en la que la expresión verbal, escrita o no, tenga lugar. Pero, ¿qué hay de la impotencia ante decir exactamente lo que nos pasa? ¿No será justamente esa la experiencia más compartida por todos? ¿No será más que el lenguaje como un recurso al que los hombres libres, en tanto que puedan hacer uso de él, tendrían acceso? ¿No sería más bien justo algo que tan pronto colonizamos explota algo de nosotros convirtiéndolo en ajeno? Entonces, bueno, es un asunto ahí que está, creo que podría estar más claro, por eso hago la aclaración aquí al final. Voy a avanzar un poquito. Pues parece que no hay problemas con la cámara, ¿verdad? He decidido apagarla porque si falla el audio, yo prefiero apagar esa imagen. Pero bueno, continúo. ¿Qué se puede decir? Un poco lo que me pregunto quizá aquí al fondo de este apartadito, es ¿qué se puede decir de la vida desde los espacios de saber, desde los espacios, sean académicos, científicos? ¿Qué nos faculta, qué tipo de facultad desarrollamos si es que ocurre abordar estos temas, darle vueltas al asunto de la vida, al asunto de la vida anímica, de la mente, de la complejidad, de las contradicciones que nos de alguna manera ponen en juego? Y muchas veces, además habría que decirlo, si estamos a la altura de esa vida, deslocándonos del centro de un quibernetes, de un piloto que pretende el control, sobre su discurso en este caso además, en este discurso de ese objeto de conocimiento que vendría a ser la vida, la vida humana, la vida política, la vida social, etc. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir desde acá? ¿Qué en realidad el habla nos permite tocar la vida? ¿Qué del habla nos permite tocar la vida? Hay muchas ventanas. Voy a pensar desde la zona gris. La zona gris es ese espacio tan típico de la época contemporánea donde los sujetos, los hombres, devienen necesariamente en policías, es decir, en parte absolutamente prescindible de una máquina que reproduce una función o un uso. Lo propio de esa máquina es no permitir ver, no permitir decir, o en todo caso, dificultar todo esfuerzo por alzar la voz y mostrar lo que permanece disimulado y oculto. En este sentido, policías son empleados y supervivientes que aspiran a tener más. A veces llegan a ser prominentes funcionarios o profesionistas que a pesar de la precariedad creciente de los daños colaterales que ocurren alrededor, son considerados como protegidos del sistema. Sobra reiterar que no hablo de un policía en sentido literal. Me refiero a aquel que cumple una función policial en el sentido que propone Jacques Rancière. Las prácticas policiales se encargarían de procurar la uniformidad de las opiniones, en evitar, procurarían evitar que los desacuerdos sean visibles. Un policía, en este sentido, podría hacerse pasar por profesor, por político, por abogado, por educador o por médico. O más aún, quizá ser profesor, político, abogado, educador o médico, signifique casi necesariamente ser un policía. Los campos en los que la zona gris es regla, cito aquí a Gamben, no nacen del derecho ordinario. Nacen, sigue la cita, del estado de excepción y de la ley marcial. Hasta aquí a Gamben. El campo es la ciudad y sus límites. Es un campamento policíaco, un campo en el que policías que no se piensan a sí mismos como tales operan al servicio de una tiranía o de un régimen autoritario. El campo es el escenario que reproduce, que conforma, que constituye al fascismo. Pero hay formas del fascismo contemporáneo que pasan fácilmente por otra cosa. Pueden incluso perfectamente pasar por democracia. Se camuflan entre la vida y la libertad. Aquí de vuelta es una cita de Gamben. El campo en efecto es la estructura en la cual el estado de excepción sobre cuya posible decisión se funda el poder soberano es realizado de manera estable. Hasta ahí la cita. El campo no surge de la ley sino de la suspensión de la ley que le es propia al derecho. En él, como antes había señalado antes había señalado Hannah Arendt, todo es posible. En el campo el poder tiene frente a sí la pura vida biológica. En el campo la política deviene en biopolítica y ahí aquel que se dice ciudadano o humano es en realidad un homo sácher. En el campo está materializada la nueva norma biopolítica del planeta. Si el ordenamiento jurídico se suspende fáctica o positivamente los hombres devienen necesariamente en vidas desnudas objetos cuya única función es serle útil a una máquina. El homo sácher es un empleado del fascismo. Es un empleado cuyo trabajo es hacerse el vivo y dejar o hacer morir a otros. Aunque en cualquier momento por supuesto puede ser también empleado como víctima. El escenario negro del fascismo deviene paulatinamente en gris cuando desde una perspectiva implicada en él pero inconsciente de ello en la cadena humana de jerarquías obediencia y maldad que es banalizada todos también nosotros nos convertimos en funcionarios que deben presionar un botón porque el trabajo del que somos parte así lo requiere. Es posible que lo que distinga al mundo laboral contemporáneo sea justamente la explotación capitalista en la que todos los trabajadores devienen en enemigos unos de otros. Nos sentimos obligados a firmar persuadir influir convencer someter o imponer con tal de que alguien consuma las mercancías que vendemos. la violencia ideológica es más sutil que la violencia física pero pone en juego fuerzas de las que depende continuamente el devenir de la historia. En los campos laborales las circunstancias nos llevan tarde o temprano a participar de un juego en el que es peligroso inconveniente o imposible pensar sentir y actuar. La realidad nos cambia nos afecta nos mata o nos sacude y nos exhorta a afirmar la vida a ponerla en juego pese a lo que sea y de quien sea la escritura sea filosófica o literaria como la política la auténtica política la que no vivimos bajo un régimen totalitario policial abre espacios propicios para la contradicción. En el campo de trabajo nadie escapa de ser víctima de algo aun cuando sea de un exceso de confianza en sí mismo quien más libre se siente está también confinado a ciertas ilusiones somos afectados por el trabajo del otro y somos afectados por el trabajo que hacemos igualmente afectamos a otros por lo que hacemos u omitimos cumpliendo nuestro trabajo pero la cadena es tan extensa y está tan enredada que nadie realmente puede ser señalado como el responsable de lo que pasa a otro en estos campos no podría ser de otro modo si ignoro si obedezco si grito si escribo si callo si escapo o no nadie se asume como responsable en realidad primo levy utilizó el concepto zona gris me dice que mi internet tiene señal inestable voy a apagar mi video para que no haya lata ¿puedes volver a hablar de esta última frase Omar? claro claro que sí claro que sí este leía esto no podría ser de otro modo si ignoro si obedezco si grito si escribo si callo si escapo o no soy grisáceamente responsable de lo que pasa todos somos responsables pero esta responsabilidad se diluye en los tonos grises y entonces nadie se asume como responsable en realidad primo levy utilizó el concepto zona gris para referirse a esa larga cadena tan propia de los campos de los gobiernos totalitarios en los que no es posible ya distinguir quién es verdugo y quién es víctima desde ese concepto es posible pensar esa compleja relación entre quienes daban la instrucción y quiénes la ejecutaban entre quienes conformaban de una u otra manera la maquinaria que operaba en campos de concentración o exterminio como Auschwitz Birkenau Treblinka Belzec Haus Sobibor y muchos otros y aunque desde un campo de trabajo bastante diferente el concepto zona gris hace posible pensar la forma en que la responsabilidad se pierde se esfuma se evapora cuando cualquiera de nosotros en contra de su voluntad ejecuta las instrucciones que una autoridad sugiere o dicta en un campo de trabajo o al menos cuando lo hace porque se siente con el compromiso con el deber de ejecutar alguna acción que según suponemos alguna autoridad espera de nosotros en Chernobyl quienes trabajaban sobrevolando el reactor tras la catástrofe de 1986 o levantando los residuos de alrededor de la central se distraían y se olvidaban de su deber por las noches viendo el mundial de fútbol que se transmitía desde México su trabajo les exigía callar y cumplir las órdenes cito aquí un fragmento del texto de Svetlán Alexievich les decían a trabajar y no hacían más preguntas algunos aspiraban a ascender otros se hacían los listos o robaban o confiaban conseguir las ventajas prometidas recibir un piso sin esperar turno y escapar del barracón donde vivían meter al hijo en una guardería comprarse un coche hasta ahí la cita la gente trabajaba cooperaba ocultando las dimensiones de la catástrofe obedecía con la esperanza de obtener algún privilegio a cambio en otros casos eran sus propias convicciones o su afán de pertenecer lo que los mantenía sin alzar la voz quien alza la voz es a menudo excluido socialmente y a veces es incluso muerto o desaparecido pensar que implica el riesgo de morir advierte Pascal Kiniart quizá por eso en Chernóbil como aquí y ahora los robots más confiables han sido los soldados el campo de trabajo pienso aquí este un tema hasta donde el trabajo académico de no darle cabida a ciertas intuiciones o aspiraciones de los jóvenes porque no cumplen con algunos de los requisitos que las disciplinas que la ciencia que la academia muchas veces incluso inconsciente de lo que en realidad sean las las disciplinas o las ciencias replican de una manera bastante pues más bien obedeciendo a una inercia sigo leyendo el campo de trabajo es un escenario fundamental para comprender el siglo XX ha hecho de nosotros ante todo seres que trabajan para otros que existen más como empleados que como seres humanos en él se reúnen cuerpos a partir de las ofertas y las demandas de fuerza laboral estos cuerpos permanecen vivos mientras sean útiles también el escritor profesional lleva sus productos a circuitos de mercado los suyos son productos literarios pero casi nadie vive de sus propios libros por eso el escritor trabaja como investigador académico periodista entre otros muchos oficios aunque pueda buscar continuamente becas estímulos que le permitan encontrar la intermitente despreocupación económica que es tan necesaria para enfocarse en escribir con tranquilidad de cualquier manera un escritor es siempre sobre todo alguien que escribe le paguen o no le llamen oficialmente escritor o no alguna vez aquí otra pequeña digresión escuchaba en un coloquio que tuvo lugar en la Ciudad de México en el Senart algunos promotores culturales que hablaban sobre sobre el impacto que habría tenido el Fondo Nacional para la Cultura de las Artes FONCA acá en México sobre el papel que tendrían algunas instituciones como CONACULTA el Sistema Nacional de Creadores de Arte para haber impulsado la creación y el desarrollo artístico en las pasadas décadas por un lado se aceptaba que muchos libros que hoy ya podrían ser considerados clásicos de alguna década fueron a veces financiados por aquellos apoyos pero también se hablaba sobre cómo esa digamos subvención ese patrocinador siendo el gobierno a veces también iba diluyendo quizá el afán crítico de algunos de los mismos escritores o de algunos de los artistas que tras verse beneficiados podían renunciar a una función crítica con aquel logro filantrópico que vendría a ser ese estado pero además también se hablaba de cómo por ejemplo a diferencia de lo que ocurría en otros países de América Latina se ponía de ejemplo recuerdo bien Argentina donde los artistas no podían ni imaginar que el gobierno les fuera a dar un apoyo para crear más que empezar a verse después de algunos años como competencia entre sí los miembros de un mismo gremio digamos cosa que venía pasando acá y que de pronto en lugar de darse proyectos colaborativos donde ocurría una conversación o un diálogo empezaba cada quien de manera muy individualista a generar sus propios proyectos muy distantes de los demás y que en Argentina ocurría en contraste aunque con mucha dificultad a veces para encontrar esos apoyos una cultura donde frecuentemente los poetas o los ensayistas o los pintores colaboraban para generar espacios donde pudieran compartir sus diferentes trabajos y vaya es todo un tema hasta donde a veces la incluso el favorecer ciertas dificultades como el financiamiento de la producción y de la creación de obras puede pervertirse o puede corromperse y finalmente pues todo es digamos todo tiene ese riesgo de corromperse finalmente por un montón de cosas este voy a hacer una pausa para tomar un trago de agua este y voy a avanzar hacia un pequeño apartado más pero antes de este apartado que estaba leyendo quería compartir esto último hay que pensar el hecho de que ningún pensamiento basta pensar es siempre insuficiente e incluso habría que pensar que pensar propiamente es siempre prestar atención a las insuficiencias y ante todo a la insuficiencia de pensar que coexiste con la urgencia de hacerlo el campo es lo terrible e indescifrable en que estamos implicados pretender ser siempre siempre claros al respecto de lo que nos acontece a nosotros o al mundo del cual hablamos es otra forma de extender el campo el fascismo lo autoritario no solo estamos aquí para ofrecer respuestas estamos también con la obligación de demorarnos en plantear preguntas que escapen del lugar común del cliché de la banalidad pensar pensar es encarar lo ambiguo es resistirse a huir de ello es reconocer rigurosamente nuestra siempre constante falta y pobreza de pensamiento fingir comprender las cosas mías o del otro es simplificarlas es instalarlos en la miseria de una zona gris que se viste de ciencia y academia qué significa pensar desde la zona gris qué significa pensar desde los privilegios históricos que se diluyen en el presente bueno esto quizá merezca algunas explicaciones pienso que por ejemplo en el contexto actual en México algunos de estos privilegios algunas de estas instituciones por supuesto parte de este ogro filantrópico por citar a Paz pues de pronto aunque si bien nos tenían habituados a ciertas ventajas pues quizá estén llegando también a un momento de crisis en el que ya se tenga que asumir como necesaria otra cosa y en el que de pronto la precariedad se agudiza y habría que preguntar si el capital cultural que se ha generado ahí basta para pues para generar una cultura lo suficientemente dinámica y rica para enfrentar la adversidad que de pronto en el escenario se nos viene este tengo dudas los veo congelados no sé si me escucho menos mal vi su imagen congelada un minuto y de pronto tuve el pavor de que estuviera hablando solo aquí aquí te estamos escuchando perfecto les agradezco este es que es bien complicado no o sea la la falta de los cuerpos la falta de los gestos incluso aquellas pistas que despistan lo que verdaderamente está pasando no hay nada de pronto si se congela una imagen uno se siente aquí en en una incertidumbre este no entiendo mi letra espérenme un segundo este ya ¿cómo voy de tiempo? ¿voy bien? bien a ver un minutito un segundito y retorno este ok un apartadito que se titula la desnudez de la vida a lo mejor hay varios conceptos ahí con una influencia muy muy explícita una deuda muy explícita de consideraciones de Agamben tengo la tengo la sensación de que aunque muy recientemente por supuesto un autor como Agamben ahora con lo de la pandemia ha sido cuestionado pienso lo que ocurrió en Guadalajara acá en México pienso lo que ha pasado en muchos otros lugares donde por no traer un cubrebocas un barbijo alguien puede ser arrestado y bajo ese pretexto cualquier cosa en un escenario pues pues como estos de pronto es posible ¿no? entonces a veces me pregunto si no toda esta desnudez que parece exagerada quizá en otras latitudes es mucho más vigente aquí acaso en nuestras en nuestras zonas ¿no? muchas veces bueno retomo un poco la lectura este estoy intentando de poner una ventana en un lado para ver sus gestos y del otro lado el texto para no sentirme tan aislado este ya aquí estoy la desnudez de la vida cuando un ciudadano está frente a un migrante en búsqueda en busca de refugio como cuando un patricio estaba frente a un plebeyo en Roma o un ciudadano frente a un esclavo en Grecia no hay una relación entre iguales una vida que cuenta con reconocimiento político no se relaciona con una vida cualquiera si acaso una vida cuya inclusión política se restringe a ser excluida de lo político puede ser objeto de un análisis distante por esa otra vida considerada superior aunque también por supuesto una vida en estado de indefensión puede ser objeto de múltiples formas de violencias vejaciones y abusos el asunto es que esta forma de exclusión en la que la ley abandona a un sujeto ha devenido en la norma la ley que manda en el mundo contemporáneo insisto con especial énfasis en algunas zonas para volver al concepto que Giorgio Agamben tomó del derecho romano todos somos homines sacri cualquier persona hoy vive en estado de indefensión todos somos meras vidas vidas desnudas expuestas a la muerte por la violencia que pudiera ejercer un soberano y o cualquier otro en complicidad o bajo el signo de la indiferencia por parte de quien finge vigilar las naciones de hoy como las ciudades griegas construyen muros para cuidarse de los intrusos asimismo nosotros hemos aprendido a hacerlo en nuestra respectiva morada para proteger a nuestras familias la ciudad está fundada en ese muro perimetral que busca proteger inmunizar a la población de las extranjerías por utilizar el concepto de Roberto Espósito en ese corte en esa distinción y separación entre unos y otros una comunidad entre comillas ha sido fundada será aquel que busca penetrar más acá del muro y cuya lengua no entendemos cuya pronunciación no compartimos es visto como intruso como invasor como enemigo a salvo de él se alza el perímetro y el límite de una comunidad a ese intruso que no cabe en ella tampoco se le reconoce como parlante puesto que cuando dice hablar escuchamos simplemente como los griegos bar 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 si acaso sabemos que balbucea pero a alguien considerado balbuceante no se le reconoce ciudadanía pienso como nos cuesta trabajo entender a un niño cuando está comenzando a hablar y pareciera que eso no es una experiencia que solo tenga lugar cuando tratamos de comprender a un niño con el paso del tiempo uno va advirtiendo quizá que siempre que uno habla es prácticamente a veces un acto de fe confiar en que la conversación va a tener lugar en los términos que nosotros esperamos perdón aquí me perdí un poco una apátrida en busca de reconocimiento volviendo aquí a lo de arriba sin lengua ni inclusión política permanece en condición de una vida expuesta la política se basa desde su inicio griego en la exclusión para que haya vidas políticas se necesita que haya otras vidas que no lo son simplemente porque no son reconocidas como tales abundan los seres humanos descobijados de los derechos de una ciudadanía los sujetos que han dejado su tierra no diciendo que emigraban sino que huían de una patria en la que según afirman si hubieran permanecido los habrían matado y aunque Cavafis tenía razón con respecto a la ciudad hay casos en los que huir parece ser la única forma de sobrevivir y escapar un poco a lo que acontece habrá quien no huya porque crea que lo van a matar pero sí porque siente que se está muriendo de miedo al menos continuamente ante lo que es posible hoy en el mundo como decía como había dicho Hannah Arendt son más los excluidos que los ciudadanos son más los que buscan refugio los parias los impatria que aquellos que gozan de una ciudad que les reconoce incluye y estimula su carácter de hablantes pensantes y políticos esto ocurre al interior de muchos estados naciones incluso sobre quienes hablan y supuestamente gozan de ciudadanía a ellos no les conceden en realidad un reconocimiento como sujetos de derechos sino que son reducidos a simples objetos sobre los que de ser conveniente para algunos que detentan el poder político o policiaco y económico el derecho puede actuar mediante la violencia que fingidamente ha monopolizado en realidad en muchos contextos la violencia más que monopolizada por el estado ha sido descentralizada y puede ser ejercida por todo aquel que cuente con los medios para hacerlo ningún ciudadano está seguro sea porque la ley ha sido suspendida o porque nunca hubo ley en contextos como el nuestro poca diferencia hace que bajo una pantalla mediática se declare estado de excepción o que simplemente las leyes que protegen la vida y los derechos sigan siendo como siempre letra muerta y bueno aquí estoy hablando de un contexto donde a ver el estado de excepción del que están hablando por supuesto estos autores en Europa es en un contexto donde el estado opera donde el derecho opera y ha tenido una función y por lo tanto puede ser suspendido pero que hay de aquellos espacios donde el estado de excepción es prácticamente la norma y donde en todo caso la excepción siempre ha sido el cumplimiento de la misma ¿qué lugar tienen esas voces si ante el estado mismo si ante las instituciones mismas a veces no tienen cabida y con este apartadito que voy a a leer este quiero ir cerrando mi participación así de 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 lectura y pues abrir un poco más la conversación este el apartado se titula el eclipse de las voces la población es esa multitud de la cual al menos en algunos contextos esto lo aclaro se dice que no habla que no piensa o que quizá perdón o quizá que es peligrosa o está enferma no es en realidad sujeto de derechos sino meramente objeto sobre el cual la fuerza del estado puede ejercerse libremente en realidad este no era el apartado que iba a leer estoy ya estoy equivocándome oigan este voy a más bien platicar un poco este asunto qué pasa cuando estas ciertas vidas por ciertas voy a abundar un poco más rápido ciertas vidas por sus cualidades no son consideradas sujetos de derechos sino en todo caso objetos de imputables de de una acción penal ¿sí? ¿qué lugar tienen esos sujetos malditos en la sociedad criminales y perversos qué lugar tienen para la escucha es decir qué lugar ocupa su voz en las consideraciones de quien estudia la vida ¿no? de quien de quien se plantea la vida humana como una consideración en la que el otro en la que el diferente merece un un lugar distinto al al de la mera exclusión al menos y no por una cuestión de digamos justificación de lo que a veces es totalmente injustificable pero sí de un poder comprender al menos algo de lo complejo que nos hace hacer lo que hacemos que nos hace decir lo que decimos o que nos hace callar lo que callamos de alguna de alguna forma ¿no? cómo leer estas acciones estos silencios cómo al menos aproximarse y no partir de un juicio en el que quede condenado el otro de antemano sin siquiera tener la escucha a su lugar ahora sí voy al último apartado ya me estaba yo a punto de equivocar este el apartado se titula del poder hablar hay vidas que no son reconocidas como parte de una charla legítima especialmente porque el marco referencial desde el cual participan de la interlocución es complejo y resulta desconocido siempre es más fácil juzgar que asumir nuestra incomprensión siempre es más fácil atribuirle una causa a aquello de lo que no sabemos suficiente que suspender nuestros juicios previos no es fácil asumir nuestros límites nuestras fallas se defienden y la vanidad que nos impide reconocerlas estorba para imaginar algo nuevo para escuchar lo que alguien nos dice para escuchar lo que a través nuestro habla hace ruido sin parar es necesario reconocernos ignorantes en relación a lo que alguien nos dice de entrada pero tampoco basta entonces con guardar silencio hace ya más de un año aquí tengo que precisar pero hace poco más de un año circuló por las noticias de todo el mundo el caso de una mujer llamada Paola que saltó de un puente en el municipio de Ibagué Colombia lo que más escándalo provocó entre las audiencias fue que ella no saltara sola sino con su hijo de 10 años May quien según registros y diferentes notas intentó disuadirla de semejanto acto a su propia madre era el nombre de su hijo la condena de la que ella ha sido objeto inmediatamente por incontables usuarios en las redes sociales era de esperarse y acaso pongo aquí concursivas con razón aquellos que se alzan desde sus razones para emitir los juicios y condenas están en su lugar usual en el lugar común en la posición que se supone ubicada desde una superioridad moral emocional intelectual en relación con ella acaso aquella acción además de tratarse de un suicidio y un homicidio como sería leída comprendida desde marcos psicológicos o jurídicos se trataba de algún gesto que nos dice la acción de Paola que nos dice su cuerpo eligiendo aquel abismo en lugar de sus vidas la suya y la de su hijo con todo lo económico cultural e histórico complejo que en ellas se implicaba que nos dice de la vida en el capitalismo tardío Gayatri Chakravotri Spivak es una académica que en un ensayo titulado puede hablar el subalterno ha planteado un asunto de especial interés en el texto ella relata el caso de cómo algunas viudas en la India tenían la costumbre de inmolarse sobre la pira funeraria de su esposo recién fallecido Spivak se refiere a ese ritual como un gesto mediante el cual el cuerpo dice algo algo que los colonizadores británicos entre muchos otros no han podido escuchar ni reconocer la vida que les restaba a las viudas en un contexto como el de la India de aquellos días es algo que para la mayoría de nosotros permanece desconocido las humillaciones las torturas los suplicios de los que ellas en tanto viudos viudas eran objeto escapan de nuestras consideraciones cuando juzgamos el acto como un suicidio simple y condenable desde nuestras valoraciones la pregunta de Spivak merece una consideración detenida pensar es siempre demorarse es afirmar un contratiempo que ampliando sus preguntas dificulta nuestra vida en el mismo texto Spivak recuerda el caso de una mujer en su familia quien pertenecía a una de las agrupaciones que buscaban la independencia de la India y a quien se le había encomendado un asesinato político que no pudo ejecutar ante la imposibilidad de cumplir el encargo que le habían hecho ella decidió suicidarse en 1926 pero para que ese acto no fuera leído como un acto desesperado por un embarazo ilegítimo razón principal por la cual las mujeres de su edad y en su contexto elegían el suicidio ella esperó perdón ella esperó a que llegara su periodo menstrual de ese modo su cuerpo intentaba enviar un mensaje distinto al que la mayoría podría leer en él cuando Spivak consultó al respecto con las mismas nietas de aquella mujer y compartió el caso con alguna autora reconocida con quien quería ahondar en aquel gesto se encontró con que de nada había servido el cuidado de aquella mujer el cuidado que aquella mujer había tenido años atrás para enviar un mensaje que no se prestara a la interpretación más fácil sus propios familiares leían su acto desde el lugar más común y ordinario evadiendo por completo los detalles que ella intentó cuidar la académica con quien Spivak compartió un relato de aquel acontecimiento por su parte no se interesó por ahondar en él eso llevó a Spivak a preguntarse si los subalternos pueden participar de actos de habla si pueden ser más que malinterpretados y no escuchados la pregunta de Spivak ¿Can de Sovel-Tren-Speak puede hablar el subalterno? ha sido considerada desde su primera publicación en 1988 como una provocación el debate que suscitó no se hizo esperar y sigue resultando muy rico para ahondar en algunas consideraciones que permanecen muy vigentes como dice Manuel Asensi Pérez cito dado que hablar puede ser interpretado en una lectura literal como la capacidad de emplear oralmente el lenguaje esa pregunta sorprendió en algunos sectores despertó incluso irritación hasta ahí la cita como Spivak misma reconoce Megan Morris ha comentado con astucia que los críticos han reescrito la sentencia o el lamento apasionado con el que ella concluyó su texto el texto el enunciado en inglés dice the subaltern cannot speak y sin embargo la reconsideración en lugar de eso diría the subaltern cannot talk en lugar de speak está sustituyendo el verbo por talk sirva para entender ese punto recordar que mientras el verbo inglés speak a diferencia del uso retórico y poco afortunado que Spivak reconoce puede referirse a un acto meramente expresivo que puede tener lugar en soledad a modo de un monólogo de un parroteo solitario y de un gesto carente de sentido para otros el verbo talk por otra parte se refiere a un acto comunicativo en el que un interlocutor es solicitado y hallado siempre implícita o explícitamente talking es necesariamente un acto que requiere de otro somebody podríamos decir de un cuerpo de alguien que sale al encuentro para hacer esa charla posible alguien que escucha y que responde talking no es un speaking to sino un speaking with no es un hablar a es un hablar con es decir un acto o mejor dicho un interacto una interacción con alguien podríamos forzando un poco las posibles equivalencias de las palabras traducir speak como hablar y talk como hablar con platicar con to talk es conversar versar con otros en el mundo desde la diferencia para leerlo desde otro código así pues cuando Spivak concluye su ensayo diciendo que el subalterno no puede hablar lo que está señalando no es una impotencia que recaiga sobre el hablante sino que se refiere a una falta del marco que haga posible de facto una conversación una interacción del habla con otros lo que a Spivak le interesaba señalar con la expresión de que el subalterno no puede hablar era el fracaso comunicativo que tenía lugar a pesar del esfuerzo del subalterno por hablar desde su cuerpo sin la escucha el acto de habla que inicia el subalterno queda incompleto no deviene propiamente tal al respecto Spivak aclara y cito aquí Spivak por hablar yo estaba obviamente hablando acerca de una transacción entre hablante y escucha cuando actuamos no expresamos pensando los detalles actuamos desde algo que Derrida llama siguiendo a Kierkegaard la noche del desconocimiento cómo escuchar eso que actuamos desde la noche del desconocimiento cómo leer al otro desde ese otro código que infranqueablemente lo configura o le permite articular algo al igual que a mí por otro lado no obstante el verbo poder que está utilizando Spivak Kahn remite a un poder como producto de un saber cuya exigencia recae sobre el sujeto la afirmación de que el subalterno no puede hablar puede producirnos la impresión de que se está denunciando una impotencia subjetiva atribuida al subalterno el verbo inglés Kahn se refiere desde hace tiempo como lo hace aún en nuestros días a una capacidad a un poder hacer algo pero acaso podemos derivar de esta consideración otras preguntas puede un superior escuchar al subalterno puede alguien en función de superior escuchar y conversar con un subalterno puede la élite escuchar al subalterno o mejor aún ¿cómo es posible una conversación entre un subalterno y un superior? ¿cómo es posible una conversación entre un subalterno y la élite? sospecho que desde esa semántica la conversación es imposible la conversación requiere de una estructura social diferente a aquella propia del funcionalismo en la que los roles están definidos en términos de una influencia unidireccional en el paradigma funcionalista el subalterno nunca podría ser fuente de influencia sino solamente blanco uno podría pensar que es demasiado complicado acaso imposible encontrarse con un caso en el que un subalterno de un grupo del crimen organizado en el que se imita la estructura de los grupos militares logre influir sobre sus superiores ¿qué se requiere para que también los humanistas los filósofos los estudiosos de lo humano para que aquellos que trabajan con la palabra y la escucha encuentren la paciencia y desde el reconocimiento de su correspondiente ignorancia se interesen verdaderamente en conversar ¿qué se requiere para que los académicos encuentren la paciencia y las condiciones que les permitan demorarse verdaderamente en dialogar con lo que dicen nuestros jóvenes por ejemplo trátese de hacerlo con aquellos que han sufrido agresiones arteras como ha ocurrido en América Latina en muchos momentos o con aquellos que por otro lado han sido también empleados por la máquina de muerte y horror que opera sea a través del Estado o en sus márgenes ¿qué lugar hay para escuchar estas víctimas estos verdugos? no por supuesto para justificar ni hacer alguna apología ni para circular lo exótico que nos puedan parecer algunos de estos discursos sino para darle cabida a una contaminación que nos permita asumir que de algún modo estamos en un mismo barco en una misma condición de personas que hablan y se esfuerzan por comunicar lo que les pasa y que tampoco del todo comprendemos pues bueno yo quisiera aquí plantear un poco quizá una breve breve explicación de qué le da lugar a este texto y ya con eso yo quisiera prácticamente pues ceder el micrófono a ustedes es parte de una les contaba de un librito hay un par de testimonios centrales en ese libro que de alguna manera me tuvieron perturbadamente leyendo y escribiendo algunos años testimonios un poco que surgen de imprevisto uno de uno de los jóvenes que estuvo en la noche del 26 y 27 de septiembre hace ya cinco años en Iguala Guerrero y que estudiaba en la escuela de Ayotzinapa y el otro testimonio de un joven que interesado por entender por qué le habían hecho lo que le hicieron a Julio César Mondragón uno de aquellos estudiantes de Ayotzinapa a quien le arrancaron el rostro y un joven que alguna vez se me acercó a preguntarme por qué creía yo que le habían hecho eso con quien nunca antes había conversado y quien sin embargo pues demanda ser escuchado y termina compartiéndome que le interesaba mucho entender por qué le habían hecho eso a Julio César Mondragón porque dentro de las cosas que él como empleado de un grupo del crimen organizado esa era la tarea más brutal que le habían alguna vez asignado hacer y él quería entender por qué podría alguien merecer eso que a él le tocó hacerle a otro y ante lo cual dice él nunca pudo reponerse dice haber tenido un colapso no dejó de dormir dejó de después de esa escena de esa noche de aquel trabajo que le obligaron a hacer y por supuesto era o lo haces tú o te lo hacemos a ti lo que le lo que le dijeron este pero él dice que justo a partir de un colapso que se precipita después de eso pues es que termina dejando de operar para para ese grupo y y pues ya nunca más quiso participar de aquello aunque después confiesa permanecer inevitablemente enganchado a ver esas imágenes en internet de vez en cuando entonces para mí fue brutal nunca me imaginé que fuera a escuchar yo algo así menos de un joven que me interpelaba preguntándome pareciera empáticamente por el sufrimiento de aquel otro joven y y bueno este grabarlo escucharlo de vino un tormento un largo tormento este pareciera que a veces uno escucha eso y pareciera que que hay algo ilegible sin sentido y que y que y que es muy complicado ¿no? pienso en este caso de Hurvinek de de Primo Levi aquel niño de tres años en el campo de concentración que seguramente nació ahí de manera eh pues no prevista y que nunca tuvo a nadie que le enseñara su propio nombre nunca nadie supo su nombre ni él mismo a veces repetía un sonido por el cual ellos empezaron a llamarle Hurvinek pero eh qué tipo de de digamos de determinaciones están sobre determinaciones están en juego ¿no? cuando alguien en estos contextos habla actúa desde estos códigos que yo no quisiera comprender que yo no quisiera este digamos centrar mi atención alrededor de ellos pero que de pronto nos interpelan y que pues ahí están alrededor nuestro ¿no? nos guste o o no aceptarlo este bueno yo quisiera aquí suspender mi micrófono y oírlos este los escucho ah justo te iba a decir que si te podemos ver porque si ayuda lo que sí es que ya no te escuchamos ya está este apago mi micrófono y aquí estoy y abrimos los micrófonos a quien quiera participar solo des mi UTS como decimos y adelante bueno voy a empezar diciendo algo en lo que los demás las demás se animan me parece muy llamativo que precisamente en estos días Omar leía un libro de George D. D. Uberman que se llama Pasar cueste lo que cueste y tiene que ver con las fronteras tiene que ver con la migración tiene que ver con exilios con muchas cosas ¿no? incluso con el campo en términos de Hannah Arendt en términos de de Agamben de bueno más allá de eso me 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 vuelve a la cabeza porque lo tengo muy fresco que cuando habla de de lo que pasa con algunas algunos grupos de migrantes dice bueno ellos no tienen un carácter eh ni siquiera de ser humano ¿no? son son parias que atraviesan para ciertos estados eh son considerados parias que atraviesan y que no deberían de estar ahí son bichos que están invadiendo el lugar ¿no? esa condición no cambia sino hasta que transgreden algún alguna forma de las leyes establecidas dentro de ese espacio en el que están ubicados en ese momento ese ese campo en el que están situados y sitiados también de alguna manera ¿no? eh dice el migrante entra es un bicho raro es considerado un bicho raro y para dejar de ser considerado un bicho raro y ser considerado por lo menos en mínima medida pero un sujeto de derecho un sujeto que existe en ese lugar transgreden alguna norma transgreden la norma son encarcelados muchas veces son eh devueltos a sus sitios de origen pero de alguna manera terminan siendo reconocidos ¿no? como lo que sea pero ya no como parias ya son sujetos que eh están justamente sujetos a a a a a a una norma a una ley ¿no? todo esto me lleva a pensar algo que no tiene que ver con Didi Huberman directamente pero cuando hablas del suicidio me hace pensar que tiene tiene algo eh tiene algo que ver con con esto ¿no? eh con el pasar por ejemplo Didi Huberman si habla de Walter Benjamin cuando eh no logra atravesar la frontera eh hacia España eh justo el día en que llegan a la frontera se cierran y no no encuentra que hacer no encuentra cómo pasar a saber si esa fue la razón por la que cometió suicidio pero puede ser una posibilidad el punto es que muchas veces incluso eh el suicidio y lo pienso también ya desde la experiencia lo que he escuchado en la clínica y en otros espacios eh tiene que ver también con ese con ese buscar hacerse nombrar o figurar como alguien ya no como un bicho raro enfermo como decías eh trastornado sino como alguien que estuvo ahí y que hizo algo alguien que existió cuando quizás en vida no 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 consiguió sentirse ubicarse en esa en esa posición ¿no? entonces lo que me dejas pensando es cómo se juegan estos estos campos el campo del estar el campo del no estar el campo de la vida el campo de la muerte el campo de concentración el campo de 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 refugiados los no sé creo que todo en los términos en los que los que tú lo planteas tiene que ver justo ¿no? con 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 el campo con los campos y la cuestión sería que que campos ¿no? y bueno eso y entre otras cosas pero eso me hiciste pensar muchas gracias este pues yo no no quisiera agarrar el micrófono de inmediato este entonces voy a a seguirlos escuchando para para que vayamos conversando aquí ahorita tejiendole pero si este pienso pienso en cómo incluso este no sé en este en este asunto que comentabas Javier el el tema de de cómo los los que pertenecen también en algunos contextos a su propio estado o nación son en realidad extranjeros en su propia ciudad ¿no? este y esto ya no garantiza en muchos espacios ese sentido de pertenencia a veces las pertenencias el sentido de pertenencia que puede uno tejer tiene más que ver con con otro tipo de actividades afinidades y demás ¿no? pero ¿qué pasa entonces quiénes son estos sujetos de quienes estamos hablando ¿no? pues son muchos ¿no? muchos y están a nuestro alrededor pero a veces eclipsados por formas preconcebidas prediseñadas en las que se nos dice que podemos aproximarnos al discurso ajeno y que ya de entrada pareciera están asegurándose de que este no tenga lugar de que este tal cual es en su crudeza no se pronuncia o no tenga cabida ¿no? pero bueno no no me quiero enrollar más este suelto el micrófono Omar yo ah perdón ¿quieres comentar algo Mariana? adelante ¿sí? bueno es que justo esto que decía Omar un poquito como en contraste a estos a estos cuerpos y experiencias del migrante y de aquellas personas por situaciones históricas ¿no? que han atravesado momentos verdaderamente difíciles de soportar ligar esto con como dice Omar también de lo digamos de esto que estamos viviendo todos ¿no? en términos de de esto ambiguo del fingir comprender entrar rapidísimo en una lógica de poder dominar justo como dices tú en el campo del trabajo a pesar de estar confinados ¿no? a pesar de estar en esto sin precedente y bien bien difícil de comprender esto que propones de pensar en las insuficiencias me parece bueno son algunas de las frases que mientras te escuchaba como que me hicieron pensar bastante yo creo que cuando dices que ahorita como que se vuelve se agudiza esto de lo precario ¿no? también creo que se agudiza algo de lo policial esto que estabas diciendo del de la ley ¿no? de tener que actuar como soldados como robots ante esta situación en la que nos encontramos y la indefensión que esto provoca ¿no? pero la indefensión no como algo universal no como algo que se pueda definir sino la indefensión de cada quien o sea como cada quien ha estado experimentando este sentimiento de indefensión ante esto desconocido ¿no? esto que hablabas de lo desconocido y no poder lo desconocido de la vida ¿no? todo esto como para para la pregunta llevarme a la pregunta de si si el lenguaje como dices tú de pronto no alcanza ¿no? para poder describir definir esto que nos está pasando yo algo que me pusiste a pensar y que me llevo es en ¿qué lenguajes vamos a generar para poder entender lo que nos está pasando? o sea como algo más como en producción en este momento ¿no? como decías tú poder con la demora poder con darle tiempo a a generar estos lenguajes es la única palabra que se me ocurre para poder comprender esto que que nos está pasando un poquito como para aterrizarlo a la situación de la pandemia Sí no sé este para un poco tomarlo así como como viene este pienso que acaso el lenguaje no sé si si pueda asumirse en su insuficiencia pueda también volver continuamente a a los manantiales que lo nutren ¿no? a la poesía a la a la literatura y aún asumir la la fantasía como capaz de insuflar escenarios y generar formas de asomarse a lo posible ¿no? sin duda no basta ¿no? necesitamos que que los epidemiólogos hagan su trabajo claramente y se lo por supuesto es otro es otro tema ¿no? pero a mí me me parece que hay que quizá se me ocurre que asumir el lenguaje en el campo de las ciencias humanas como escritura como una escritura de sí entre otros con los otros más asumir eso tenerlo más presente creo que haría un cambio radical en el estilo y también no sé este creo que fingirnos conocedores de los otros y del mundo humano es una trampa muy muy peligrosa porque por supuesto es seductor creer que uno conoce las cosas y las entiende las puede explicar pero la realidad humana es más complejo nosotros mismos hablar de lo que nos pasa es complicado también nos sitúa en la obligación de verbalizarlo de pronunciarlo este ¿cómo cómo ir a contrapelo de lo conveniente incluso en contra de nuestras propias conveniencias ¿no? incluso de nuestras propias de nuestros propios intereses entonces si bien hablar de lo que a uno le pasa es complicado yo pienso pues claro el dispositivo analítico me parece que le da lugar a eso le da lugar a esta posibilidad de que el sujeto hable y hable sin tapujos descubriéndose en acto descubriéndose en esa en esa discursividad en acto que va descubriéndose y reformateándose también en muchos momentos ¿no? entonces pues claro creo que ahí hay una pues algo importante creo que la escritura la lectura nos permite en otros encontrar las palabras que a nosotros nos faltan ¿no? siempre leer a otros nos va a ayudar a comprender mejor lo que nos pasa y el ejercicio pues debe expresarnos creo que con todas nuestras fallas con todas nuestras ambigüedades y cambios asumir que somos falibles ¿no? hacer de de eso una una forma pues también de vida asumiendo esos esas constantes cambios creo que es algo muy respetable en lugar de de lo vanidoso que 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 albergaría estos otros peligros ¿no? no sé me callo otra vez un momento Omar bueno quiero comentarte este bueno hay muchas cosas que que se quedan abiertas como preguntas y dijiste tantas cosas que bueno uno va pescando ahí un poco de lo que a uno le va haciendo cierto sentido pero hay dos cosas interesantes que a mí me me resonaron como para plantearlo que es esto que estás diciendo ahorita al último con relación al acto analítico que lo pensaba yo en la medida que ibas hablando cuando Lacan un poco retomando lo que tú dices y vinculándolo un poco con la polémica postura hoy en día de Agamben pero que tú lo retomas en tu en tu en tu trabajo de una forma muy importante y me parece muy importante que Lacan dice que en algún momento pertenecer o permanecer en el mundo es un imposible ¿no? y y ahí hacía una relación entre lo que tú dices como precario y yo lo pongo como imposible imposible como posicionamiento subjetivo hay una imposibilidad de posicionarse como sujeto ¿no? pero porque a la vez perdemos ese posicionamiento todo el tiempo para en sí reconstruirlo todo el tiempo entonces este la posición subjetiva es en sí una reconstrucción donde aparece el lenguaje como imposibilidad incluso la escritura como como imposibilidad o sea in posibilidad ¿no? entonces me parece que que en esta precariedad o imposibilidad ¿no? está la posibilidad de la escritura ¿no? de que incluso el el lenguaje como vida como vida nuda es decir como desnudez como una apertura como una exposición ¿no? no sé exponemos incluso ahí hago el vínculo cuando tú hablabas de cuando un niño empieza a hablar ¿no? cuando aprende a hablar si es que podemos pensar que el niño aprende a hablar como aprendizaje quizá eso lo dejamos a la parte de desarrollo psicológico cognitivo yo lo pensaría tú lo dices y lo retomas como un acto de fe pero también como una decisión me parece que que hablar es una decisión incluso en los niños y callar también o sea hay una decisión ¿no? una posición frente a eso que me parece muy interesante por ejemplo en algún momento hablamos en algún momento yo hice un trabajo sobre mutismos contemporáneos y hablaba yo de los migrantes como por ejemplo estos niños migrantes que se las acusaban en Estados Unidos por simplemente ser migrantes y se les arrancó de sus padres ¿no? este y luego se arrepiente el famoso presidente Trump y los regresa como si eso no pasara nada ¿no? arrancarlos y regresarlos no pasara nada no tiene ningún efecto como si no tuviera ningún efecto pero se les entrevista ante un tribunal o ante un juez y se les pregunta si tienen un abogado ¿no? a ver esos niños pueden hablar pueden hablar ¿no? pero su voz y su palabra no tiene lugar ¿no? ¿qué puede decir un niño de una posición jurídica ¿no? ante eso ¿no? entonces me surge todo esto como pregunta ¿no? como pensamiento hablas de un montón de cosas sobre la cuestión de speak talking que me parece súper interesante la cuestión de pensar como algo insuficiente y esta cuestión de precar insuficiente imposible también ¿no? como como pensando que la única forma de vivir es en imposibilidad es decir es imposible vivir bueno puedo comentar un poco de discreciones pero que asocio con lo que planteabas uno tiene que ver con una exposición de fotografía que hacían o hacen sobre una empresa de fotografías o empresas de fotografías fotos ganadoras del año le llamaban y salen muchas fotos ahí en este impactantes dos particularmente dos me parecen impresionantes que escapan a este discurso publicable en los diarios en la cotidianidad que yo nunca me había detenido a pensar uno es una foto de la del incendio de las torres gemelas y son imágenes donde se ven gente cayendo o sea eso realmente que yo recuerde no se habló nada más se habló de la parte de arriba hay otra escena muy impactante donde algo pasa no se pierde en un familiar en un guerra atacado así entonces la expresión corporal de los familiares es así sin palabras que me parece así sin palabras me deja que no incluso el actuante de la foto se ve que es tan fuerte su sentimiento que no alcanza las palabras para expresar eso me viene a la mente en la época de que estaba el socialismo como un elemento perseguible estamos hablando de más de 20 años atrás publicitaban una frase atribuible a Trotsky donde supuestamente dijo cuando los muertos son miles solamente son estadística ¿no? que fue un un elemento pues muy interesante muy interesante porque quizás es algo descontextualizado o seguramente fue algo descontextualizado pero cuando lo dice se oye tan descarnado ¿no? decir eso y asociando con esta frase me viene a la mente lo que me toca ver en el diario ¿no? en el diario no sé si salgan todos los diarios pero hay un conteo de muertos por COVID donde diario aparece el conteo y en mi mente por lo menos yo recuerdo cuando estaban las estadísticas en Europa cuando leía veintitantos mil muertos y tal se me hacía algo inconcebible ¿no? tantos y ahora estamos hablando de sesenta y tantos mil en México en este tu país y pareciera un contador de ay no sé de qué pero donde yo no sé si ya se pierde la noción de cada muerto ¿no? ya se volvió una situación estadística como si estuvieras llevando el récord de de un partido en realidad ¿no? este y bueno para terminar comentabas bueno obviamente la importancia del lenguaje lo que significa para subjetivizar para existir para el otro sea el otro interlocutor personal o el otro estado gobernante ¿no? porque esto que decía Leona de que no existen claro no existen para el sistema legal existen para los familiares existen pero no para un régimen reconocible ¿no? pensaba también al revés o sea todo lo que se dice y más en psicoanalítica lo sabemos el lenguaje es elemento fundante y constituyente del ser digamos y también hay detractores de esta de esta tesis digamos psicoanalítica donde le damos mucha prioridad al lenguaje y lo entendemos todos pero hay quien dice la cara contraria del lenguaje cuando el lenguaje te limita no te deja expresarte ¿no? te amarra y ahí tenemos las búsquedas que hacen algunos en diferentes campos para quererse salir del lenguaje para conocer ¿no? tenemos el caso de Adolf Huxley que en su tiempo con experiencias con mezcalina quería romper justamente el atrape de la lógica del lenguaje para acceder a esta conciencia cósmica o como quieras llamarle pues son como decía yo asociaciones ¿no? a partir de lo que planteas y donde este donde hay un discurso que te va permeando ¿no? te va moldeando y te hace que pierdas la humanidad de la cercanía del del otro concreto de carne viviente pues básicamente esas son mis asociaciones no sé si algo este o te permitan comentar sí efectivamente este a mí me me parece muy un tema a lo mejor muy muy básico pero que creo que siempre siempre es bien importante volver a él recuerdo recuerdo Heidegger comentando este este asunto de que si bien el comienzo griego del pensar ocurre a partir del asombro y de esta este quedar maravillados ante los misterios de la naturaleza de la propia psique e incluso de las interacciones que son posibles en una ciudad pero pienso que además que además de eso el tema digamos de del asombro en nuestros días dice no sólo va a ser no va a ser asombro no va no va a ser un quedarnos maravillados ante ante la fisis y ante no va a ser eso lo que nos haga pensar dice algo que me parece muy 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 serio va a ser en todo caso una capacidad de experimentar el horror o una especie de enfrentar el terror la palabra que él está utilizando es Erschrecken Erschtaunen para asombro y Erschrecken para este horror pero sigue siendo una pasión por el mundo al igual que el asombro sigue siendo una pasión que nos conmueve que nos trastoca que nos disloca y que nos desentra y de la cual no salimos ilesos no podemos permanecer no contaminados salvo que optemos por la salida del fervor religioso ante este asombro ante este horror pero enfrentarnos a este horror que cuyos números aumentan y pareciera que entre más aumentan y más visibles son menos vemos también ahí recuerdo este tema volviendo un poco a lo de Didi Huberman ver qué hace posible ver y qué tanto las imágenes que proliferan nos imposibilitan ver qué de lo que pasamos en nuestro feedback ahí del feed de Facebook este qué de eso me resultará asombroso qué de eso me causará horror cuando cuando se reduce a ser un objeto de consumo de noticia de información entonces sí es bien paradójico entre más informados más más insensibles entre más sabemos lo que pasa menos queremos saber lo que pasa y ahí pues es es una es un tema que con con la cultura mediática con los medios de comunicación masiva y con la proliferación velocísima de las imágenes creo que se está acentuando muchísimo y creo que si bien siempre ha sido complicado en la modernidad conservar la capacidad de asombro intacta este y en la vida adulta ya de por sí sospecho que esta velocidad está complicando complicando prestar atención a eso adverso pues desde muy desde muy pronto para los jóvenes ¿no? Quisiera apagar mi micro tantito porque no sé cómo vamos de tiempo pero yo ya hablé mucho creo que Verónica quiere decir algo Verónica nada más quitas el hola sí gracias bueno me pareció muy interesante me encantó la exposición muchas ideas muchas cosas han quedado digamos como como posibilidad de seguir profundizando me pareció muy importante muy interesante y por ahí poco explorada la cuestión de pensar la experiencia concentracionaria la vigencia que tiene ¿no? lo actual de los genocidios a diferente escala esta pandemia pone muy en claro las desigualdades cómo nos enfrentamos a este real de un virus y donde la clínica del desamparo yo trabajo en un hospital donde además de los niños en contexto de pobreza están sufriendo digamos de una manera mucho muy cruel digamos las consecuencias de esta pandemia entonces bueno yo creo que ir por ese lado también ayuda que haya un poco más de de conciencia y de tomar una posición ¿no? me hacía acordar mucho porque lo has referido en varias ocasiones a Hannah Arendt la construcción de la idea del hombre normal ¿no? que cuando ella tiene que hacer su informe por el juicio a Eichmann plantea que justamente se encontró con un hombre normal ¿no? un hombre burócrata un hombre común que solamente cumplía con su deber y estábamos hablando de un genocida que ponía digamos llenaba los trenes de los judíos para el holocausto ¿no? para el genocidio esta idea de que también el hombre normal es capaz de cometer los actos más atroces pero también pensándolo un poco desde el psicoanálisis un hombre normal puede ser muchas veces un hombre sin particularidades abierto a todas las posibilidades que es solo un ser posible que no consuma ninguna ¿no? me parece que de alguna manera esta esta importancia de la singularidad de la particularidad de la que el psicoanálisis enlaza al deseo ¿no? al deseo a la pulsión de vida al eros dice que esto también es fundamental para pensar sociedades que puedan desde este lugar y desde ese recurso tan importante generar lazos y también estar atentos a esto que vos señalabas al final que era tu pregunta y acercamiento a este otro tomándolo como testimonio ¿no? me parece que también poder pensar este momento como un momento en donde tenemos que estar a la escucha de los testimonios y también con una disponibilidad al otro ¿no? me parece que estar disponible para el otro es toda una posición ética en este momento bueno gracias sí gracias este yo hay un montón de cosas que quedan sueltas sí un incluso acaso esa normalidad que a todos nos llama nos este nos convoca continuamente desde niños como algo a lo que habría que suscribirse este que que pasa insisto un poco en el tema a lo mejor que pasa cuando la normalidad de las instituciones interesadas en el conocimiento interesadas en la vida humana en teoría este están meramente digamos interesadas justo porque hay un asunto económico de por medio hasta donde investigar problemas sociales problemas de todo tipo puede ser una forma de digamos de contar con un con un recurso seguro es decir podemos incluso hacer de esas problemáticas que nos interesan un mero medio donde encontremos simplemente las condiciones para obtener algún beneficio económico y creo que es una digamos un riesgo más que obvio más que cercano a todos donde los temas de investigación son determinados no por el interés que pueda tener en la población no por la riqueza que pueda generar desde sus preguntas y no ya necesariamente en sus respuestas sino por digamos las estadísticas y los conteos innovadores que puedan ofrecerse aunque justo ahí lo que se ponga en juego de vuelta sea el ir matando de algún modo esta dimensión que la vida humana pues sería propia de la cultura y del lenguaje y de todo esto simbólico que se pone en juego además de los conteos y los cuerpos vivos o sobrevivientes no sé voy a voy a pagar otro vuelto con el micrófono Omar una una pregunta a lo mejor digo no ¿por qué opinas? ¿no? porque en un momento dado esta cuestión de lo que estamos viviendo ahora con todo lo que se está diciendo de de las muertes como una cuestión de como un conteo que de pronto se nos pierde la la idea de que cada muerto en singular es 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 uno ¿no? con un nombre propio con una vida con una historia que de pronto es es incalculable ¿no? y es terrorífico pero pienso esto cuando tú dices bueno habría que preguntarles a los a preguntarle a los epidemiólogos ¿no? este ¿cómo va este asunto? y yo me pongo a pensar que ahora la salvación entre comillas es la ciencia ¿no? es decir le rezamos a la ciencia ¿no? jugando un poco con esta cuestión religiosa ¿no? como como posibilidad a ver a qué horas ¿no? sale la vacuna a ver a qué horas nos llega a ver si nos llega unos que dicen no, no, no yo no me la voy a poner ni otros yo soy la primera por el primero en ponérmela es decir toda esta cuestión de los cuerpos de lo real del cuerpo con relación a la ciencia es 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 fuerte ¿no? esta cuestión del peso que ahora este de nuevo recupera o va posicionándose en la ciencia con toda esta cuestión biopolítica y bioética de las farmacéuticas que sabemos que están que están entretejidas ¿no? entretejen estos discursos ahí yo quisiera preguntarte ¿qué piensas de eso? ¿no? es decir esta cuestión como la ciencia como este este mesías un poco ¿no? a ver a qué horas nos van a venir a ser como si si de veras nos viniera a salvar la vida ¿no? como si de verdad nos va a salvar la vida la vacuna como la cuestión digo igual lo abro para eso digo no porque me la tienes que contestar tú sino porque que es una pregunta que ahora ¿no? esta cuestión de lo científico ¿no? ¿cómo se está jugando? bueno si la pregunta no es para que la conteste yo como quieras no bueno este a mí me resulta muy interesante un poco para pensar los conceptos estos de biopolítica y biopoder ¿no? o sea porque hay esta dimensión positiva y no podemos negarlo no podemos negar que la administración de todo esto es parte de los privilegios de vivir en el siglo 21 ¿no? este la pues antes la gente se moría de un resfriado nosotros hemos nacido en hospitales y en todas estas con ayuda de todas estas instituciones que administran la vida ¿no? entonces no sé a mí me permite también un poco si bien pensar esta esta ignorancia esta esta incertidumbre esta estos límites del conocimiento humano que a lo mejor no teníamos tan tan frescos que a lo mejor lo que estaba pasando nos había hecho olvidar pero que es algo que ocurre periódicamente ¿no? y que no es la primera vez que hay una pandemia de este tipo no es la primera que se proyecta primera vez que se proyecta o revolucionar la forma en la que se construyen hospitales escuelas o dejar de asistir un año pero pero es falible ¿no? o sea está ahí claro esperamos queremos las vacunas algunos este no nos salva de nada no nos salva de todo ¿no? nos salva de un un posible nuevo asesino microscópico invisible y demás pero la vida pues va a terminar ¿no? para mí para para nosotros de qué forma sea no 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 podemos saberlo ojalá fuera de las causas más naturales que el tiempo pues a las que el tiempo lleva ¿no? y que tiene como causa natural pero pero creo que justo lo que alarma es la lo inesperado de un de un asesino invisible o de un asesino desconocido que por por un robo porque te queremos demostrar que su arma es real y no no mero juguete este va a ser uso ¿no? entonces pues pues el riesgo está en todas partes ¿no? el riesgo está en lo que comemos el riesgo está en lo que compramos y disfrutamos comer en un en un mundo como el de hoy este tampoco podemos creo que pretender permanecer en esta asepsia y y seguridad hay riesgos en todo pero pero bueno este a mí lo que me lo que me inquietaba un poco y me quería tratar de hablar de esto es ¿qué riesgos hay de ser un 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 académico un estudioso que que vaya normalizándose también en esto con lo que contamos ¿no? y que de pronto ante lo desconcertante e inesperado podemos redirigir la mirada hacia otro lado pero pero esa es parte de nuestra vida lo hayamos elegido o no y podemos elegir no elegirlo al menos y tomar una postura ¿no? este creo que ignorarlo y fingir que no está ahí no no ayuda ¿no? este y también por ejemplo fingir que estas que estos periodos en los que la ciencia se encuentra sus límites pues nos ayuda a recordar un poco hasta incluso que es la ciencia ¿no? con fuera de esta mistificación y religiosidad que que se le ha pues vuelto ¿no? este como como una especie de culto entonces yo creo que nos permite ubicarla como una empresa humana igual de falible que las demás aunque por supuesto no queremos que falle ¿verdad? no queremos que la vacuna falle dice Deleuze Guattari que la la ciencia crea funciones el arte crea perceptos y afectos y la filosofía crearía conceptos la ciencia quiere funcionar y por supuesto queremos que esto funcione y no que ahorita falle igual que la mejor que funcione mejor aún la vacuna pero pero puede fallar este bueno apago mi micrófono gracias Leora por la pregunta y aquí estoy yo quisiera intervenir respecto a esto último que están mencionando mi nombre es Silvia Oropesa porque tú empiezas diciendo que somos que estamos ligados a la vida somos organismos vivos pero como humanos y bueno todo un desarrollo pero creo que con respecto a lo que sucede con el coronavirus que no sería el único ejemplo hay algo como que de que eso se nos olvida ¿no? tú decías la ciencia es una empresa humana como y es falible efectivamente todo lo que hagamos pues finalmente va a ser falible porque además de veras nos vamos a morir todos ¿no? entonces creo que si hay como un olvido de que el coronavirus no es un enemigo es un es un es un organismo bueno entre comillas porque está clasificado ni siquiera como vivo vivo ¿no? por los mismos científicos la noción de vida con los virus y este tipo de virus está en el límite tras se apoderan del aparato genético de otros seres y se reproducen nada más material genético nada que crecen viven se reproducen mueren ¿no? no cumple con eso pero sí creo que hay como un olvido de eso ¿no? de que sí sí no solo estamos frente al otro semejante o al otro social en nuestro mundo también estamos con otros organismos y creo que lo sacamos de la jugada ¿no? no sé es muy muy sencillo hacerlo porque pues tenemos un montón de empresas humanas que nos funcionan muy bien para hacerlo ¿no? nos impacta impactó muchísimo nuestra forma ya muy criticable o no como fuera muy establecida durante muchos años ¿no? la peste en Europa quedó muy lejos mismo la gripe española ¿no? no nos decían nada pero pues bueno creo que no nada más hay los otros y el otro sino también hay otros organismos y estamos eso es es decir el real se nos apareció de otra manera ¿no? entonces nada más quería comentar que también se nos olvida ¿no? en nuestra justamente en nuestro baño de lenguaje y todo lo que nos rodea simbólico imaginario y real como está para nosotros nos hizo también tomar distancia a eso y creo que eso también tiene un efecto subjetivo de cómo no somos infalibles cómo de veras es imposible que que podamos hacer lo que queríamos en la vida pues sí sí nos tocamos tal vez con un límite no sé si sea un límite pero con el real de otra manera impacto de un muy muy fuerte nuestra forma loca de vida ¿no? como humanos nada más quería comentar eso sí gracias y si es cierto por supuesto de hecho pues inmunizarnos es contaminarnos ¿no? contaminarnos mínimo al menos un poco para que algo muy distinto no nos resulte tan ajeno y no nos mate de sorpresa ¿no? ¿acaso nos falta también vacunarnos creo yo pues de esto a veces horrible que hay en la vida ¿no? este creo yo que que si en lugar de rehuirle por comodidad por individualistas por por este por digamos creo que es eso es comodidad ¿no? creo que alguna diferencia alguna diferencia se podría ir haciendo con el paso del tiempo me inquieta este divorcio ¿no? de la la digamos la clase de los artistas los intelectuales los pensadores los filósofos y el mundo de la vida ¿no? en el que también ellos están implicados en el que también sus bienes sus vidas sus hijos resultan a veces amenazados ¿no? este creo que va por ahí y claro así como como somos seres vivos entiendo que ni siquiera nuestro sistema funcionaría si no estuviéramos llenos de ciertas bacterias y que somos producto de eso también ¿no? no somos una sustancia separada del mundo unas rescojitas en medio de las cosas en el espacio no somos somos cuerpo y somos un cuerpo que por definición es mortal Omar creo que bueno se nos está ya terminando el tiempo vamos a ir ya cerrando el seminario muchísimas gracias por tu aportación por las pistas en el horizonte que nos dejas para pensar y bueno creo que las ideas que has planteado es una señal de lo que trabajas de lo que nos puedes compartir y a nombre del foro del campo lacaniano de México que ya llevamos casi un añito de formación de estar fundados estar pensando con otros no solamente con psicoanálisis sino con otros también te agradecemos muchísimo la participación en este en este encuentro también a todos los participantes aquí en el Zoom los que nos están viendo por por Facebook muchísimas gracias y bueno esperamos que muy pronto que muy pronto podamos volver a a tenerte por acá dialogar entre otros temas o de los mismos porque hay muchísimo que hablar y esperamos con mucha con muchas ganas ese libro que está por por llegar por venir muchísimas gracias Omar y felicidad gracias a todos muchas gracias a ustedes este y seguimos en comunicación gracias 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 mucho gracias gracias buenas noches gracias gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto buenas noches hasta luego bye gracias gracias Omar gracias Omar muchas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias